La Vazona de mi Frente 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 Cuando la luz cambia en amarilla Las ruedas del carro chillan Y el tipo se cree en James Bond Decide la luz, vense y va para moverse Y no ve el camión aparecerse en la oscuridad Vino y choque la pregunta que me pasó A la eternidad, persigna de uno Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana, ave María Decisiones, todo puesta Salgan y hagan sus apuestas Y cada día Decisiones, cada día Alguien pierde, alguien gana, ave María Decisiones, todo puesta Salgan y hagan sus apuestas Y cada día Luis Ramírez Está haciendo un disco que se titula Luis Ramírez y sus amigos Luis no era tan fregado como el caso Miren, con mi amigo que para el cáncer Roberto Roel Uno necesitaba un traductor Él viene de la escuela de Rafael y tía Roberto, tú le decías Eh Roberto, vamos a ir a la cosa Así mi mito era Luis Ramírez El álbum se tituló Luis Ramírez y sus amigos Y yo incluí una canción Que había escrito Que es una de las pocas canciones Que de una u otra forma Hablo de mi intimidad En términos amorosos La canción se titula Paula C Arreglo de La canción se titula La canción se titula El álbum se titula B ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En 1992, yo estaba preparando un álbum que era una especie de comentario sobre el llamado descubrimiento de América. Y digo el llamado descubrimiento de América porque el que supuestamente descubrió América estaba más perdido que el hijo del índice. Él no sabía que había llegado a ningún sitio nuevo. Creía que había llegado a la India. Y por eso nos dijo a todos, nos llamó indios. Estos son los indios. Pero en ese tiempo haciendo ese trabajo, que estaban canciones como El Apagón, por ejemplo, Naturaleza Muerta, El Cilindro. Mi mamá se me enfermó, Anolan. Anolan, vellido de luna, nacida en regla, se me enfermó. Y la canción, el álbum comenzó a ese en otra dirección. Y yo escribí tres temas que no tenían nada que ver con lo que estábamos haciendo originalmente, pero que eran completamente necesarios para mi escribir. Fueron canto a la muerte, canto a la madre y este tema. Y este tema, aprovechando la desafortunada situación que estamos todos atravesando a nivel del mundo, a nivel mundial, donde también mueren, como dije, compañeros, amigos, gente que ha estado con nosotros durante tanto tiempo, compartido tantas cosas, esta pandemia. Tenemos esta canción que se la dedico a todos ustedes y a todas las familias que están ahora mismo pasando. Amor y control. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer, que no se puede curar. Ni pasar a una familia, atractivo al señor de edad. Una doña, dos muchachas, y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, camisbado y luciendo arrepentido. ¿Quién era la causa de una discusión familiar? De la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un ladrón, aunque tú seas un ladrón, aunque tú seas un ladrón, y aunque no tengas razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses, la familia y yo no tenemos que atentarte. Sala quien tiene y conse entiende que el deber de un padre no acabla tan va. Música O sea quien tiene y conse entiende que el deber de un padre no acabacan más. de padre y madre no se cansa de entregar que deseamos para ustedes lo que nunca hemos perdido y que a pesar de los problemas familia es familia y cariño es cariño y 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 mi primera experiencia como director de banda los muchachos sabían más que yo y me ayudaron César Miró de Perú César Miró escribió un vals bello vals peruano por supuesto y nosotros le dimos un giro el giro se lo dimos porque la idea proviene originalmente de Virgilio Martí tremendo tremendo rumbero cubano de los de verdad de de Calle Hueso Virgilio y yo trabajamos en una película mi segunda película crossover dreams y en esa película cantamos ese tema más adelante tuve el placer de conocer a César Miró y me dijo que estaba muy contento de que le hubiésemos dado esa dirección cosa que yo agradecí mucho porque él era el autor la canción la utilizamos también para recordar a los que se han ido a los que no están con nosotros y reafirmar el hecho de que la muerte solo comienza por el olvido mientras recordemos la mejor forma de recordar a un difunto es con una sonrisa y esta canción se titula todos con una sonrisa con una sonrisa donde acaso floreció donde acaso floreció más de un amor bajo el árbol solitario del pasado cuantas veces nos ponemos a soñar todos vuelven por la ruta del recuerdo solo el tiempo del amor solo el tiempo del amor no vuelve más solo el tiempo del amor no vuelve más y nos dice como es misteriosa de merdo y de rosa de luna y de miel que es santo el amor de la tierra y que triste es la ausencia que deja el ayer que es santo el amor de la tierra que triste es la ausencia que deja el ayer todo puede bueno al nado del caribe todo puede cuando el sol baja cansado todo puede El recuerdo bien libre Mariposa del bacero Por un jardín de memorias Frescas como un aguacero Van pasando las historias De padres, barrios y obreros Todo vuelve entre el silencio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ese trabajo, es decir, la canción forma parte de ese universo, de esa área mítica, donde está también el solar de los aburridos, al Cipuede. Esa tierra se llama Hispania. Y es algo así como lo de Faulkner, donde ocurre en County, donde ocurre toda la historia de Faulkner. Gabo lo hizo con Macondo también, y eso nos da una oportunidad al escritor para poder localizar toda su obra en una sola área sin que nadie diga, eso pasó en mi país, eso pasó aquí. Así que esta canción describe un área en la República de España, que es la península de Arayue, y esta canción se titula Arayue. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A lo mejor no me duelen ya no me duelen tanto los atardes, ni los matices que regala un sol que muere y me recuerdan tu cabello y su color. Ya no me duele, no me duelen noticias y en las noches que termino a cada vez que ¿Qué habría pasado si no hubieses dado el tiempo para mostrarte lo que esconde mi interior? Ya no me duele ir a un lugar que iluminaba tu sonrisa las tardes cuando caminábamos sin prisa haciendo planes que juramos no olvidar. Ya no me duele entender que ahora lo nuestro ha terminado y aunque sanar la realidad se ha complicado ya no me importa, ya no me duele ya no me duele ya no me duele ya no me duele una de ellas me provocó que me llamaran comunista y me sacaran de la radio por 15 años y era una canción que denuncia el imperialismo porque el acto imperial se define a sí mismo, no es una cuestión ideológica y los imperialistas son, no tienen una raza ni tienen un país especial los chinos son imperialistas porque invadieron Tiberio los soviéticos son imperialistas porque invadieron Checoerlovaquia y Hungría y porque ocuparon también otros países en Latinoamérica buscando avanzar su filosofía y los norteamericanos también han sido imperialistas el acto de invasión a Panamá fue un acto imperialista y no hay que tener miedo en decir la verdad de las cosas república dominicana entraron también el punto es el siguiente uno escribe sobre las cosas que uno considera que debe escribir y en mi caso yo escribo con mucho cuidado y con un sentido histórico de las cosas por esa razón desde el 82 hasta acá siempre he tratado de mantener con mucho respeto y con responsabilidad los argumentos y en el 82, espérense un momento señor por favor en el 82 a un cura que hoy es santo también lo llamaron comunista Oscar Arnulfo Romero del Salvador a Romero en el 82 lo llamaban comunista también ahora han pasado 40 años han pasado 40 años yo denuncio la dictadura en Cuba Marcita Leninita sin ningún miedo como lo hice desde el 92 cuando le hicieron el daño a María Elena Cruz Varela lo mismo en el caso de Venezuela sin ningún problema igual ahora con Nicaragua Sandirismo lo defendí cuando atacó a Somoza ahora Daniel Ortega se ha convertido en otro dictador y ahora voy voy a tocar aquí la canción que me causó todos esos problemas porque no hay nada como el tiempo para demostrar la verdad de las cosas Tiburón sino también no sé en serio que el sol impida, el peguerrero va a pasar, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va se echando, es el tiburón de mala suerte, es el tiburón que va rondando, y se traga el sol del horizonte, el nervioso mar se va calmando, se oye en los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto, brincha las estrellas en la noche, la lube de aérea va a explotar, la responsa entre el silencio, el silencio al caribe descansando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue buscándolo, el tiburón que busca en la orilla, tiburón que busca en la orilla, tiburón, con tuyo y marabuera, tiburón que busca en la orilla, tiburón que busca en la orilla, el tiburón que canto en la sirena, tiburón que busca en la orilla, tiburón, Resplenda mi bandera Vamos a darle duro Sin vacilación Pa' que vea que en el Caribe No se duerme el camarón Sin lo ven que viene Pa' los tiburón Que bonita nera Que bonita nera Sin lo ven que viene Pa' los tiburón Si hay que dar la cara Hay que dar algún valor Sin lo ven que viene Pa' los tiburón En la unión venga la fuerza Y nuestra salvación con corto Sin lo ven que viene Pa' los tiburón No voy yo al mar afuera Que busca a mi tiburón Pa' los tiburón Pa' los tiburón Busca a mi tiburón continuity Pa' los tiburón ¡Gracias! 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 Porque hay todo tipo de tiburón en el mar. No solo gringo. Yo me imagino que ustedes supieron el revolcón hace como cuatro años con el señor que le hablan a los pajaritos. Yo no busqué ese asunto. Simplemente él hizo un comentario y yo respondí. Miren, yo estudié leyes. Yo estudié leyes. Yo vengo de una familia. Mi mamá no se graduó ni mi papá porque era gente que trabajaba en nuestro barrio. Las madres morían sin vacaciones. La gente trabaja. Y yo me gradué de universidad. Mi abuela Irma me graduó en Panamá y después tuve una maestría en la Universidad de Harvard. O sea, yo creo en las respuestas civiles. Desafortunadamente, tenemos problemas de corrupción en toda América Latina que no son creados ni por Estados Unidos ni los creó Fidel, ni los creó Chávez. Los creamos nosotros por permitir y votar por gente corrupta. Nosotros tenemos la culpa de esa gente. Usted tiene esa gente. Así que... Pongamos de nuestra parte... Yo saqué 5 años de mi trabajo como músico y como actor y me fui a Panamá a trabajar. No a ganar Grammy. Fui a trabajar a nuestro país. A tratar de mejorar la condición. No voy a acabar con la corrupción. Yo solo no. Pero por lo menos le quito el puesto a uno. Y en ese puesto no roban. Como en efecto no roban. Porque ese cuento de que el poder corrompe. El poder no corrompe, señores. El poder desenmascara. A mí me criaron en Panamá. Mi abuela, mi mamá y mi papá y mi familia, mi barrio, mi maestro y yo estuve en el poder y no me corrompí. ¿Por qué? Porque estaba formado. Por favor. Así que más jóvenes. Necesitamos más jóvenes en los gobiernos. Necesitamos que la persona participe. ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Participan, hombre, Rubén, es que eso es una porquería. Digo, pero es una porquería porque en este como tú no entras. Tenemos que reemplazarlo. Así que, por favor. Consideren eso. El servicio público es el mejor servicio que podamos hacer. Ayudar a nuestro país. En vez de estar bravo y escribiendo cosas y quejándonos, participemos. Esta canción la escribí la primera vez que fui a Venezuela. No, la segunda vez. Un venezolano se casó con una tía mía y se la llevó. Para allá. Así que yo la fui a ver a ella la primera vez. Y a mi abuela que estaba con ella. Yo quería mucho a mi abuela. En paz de casa. Esta canción. Yo iba en el carro con Willy Colón. Primera vez que íbamos a... Acabamos a hacer siembra. Y vi una estatua. En la autopista. María Alionza. María Alionza. Y le pregunté al señor. Me dijo, oiga, ¿y esa estatua? Y él me explicó. Me dijo, esa es una diosa. Después yo quise saber más. Y educarme más sobre el punto. Y lo que descubro es lo siguiente. Esa estatua, María Alionza. Tiene una importancia que va más allá del aspecto de la superstición. Porque al aceptar Coromoto que María Alionza era la representación indígena de la virgen que presentaban los españoles. Se acaba la razón de los españoles para justificar el genocidio. Alegando que los indígenas no apoyaban la religión católica. Ella se le aparece, María Alionza, se le aparece al cacique Coromoto. Por el Guanabana. Guanabanares. Y le dice, no pelees con los españoles. Pero si esa... Es que me están tratando de traer una diosa. Dicen, no, no. Esa soy yo. Lo que pasa es que ellos son blancos y me ven blancos. Pero yo soy ella. Coromoto acepta. Y con eso comienza el germen de la nacionalidad. La reunión entre indígenas y españoles. Y esta canción se titula María Alionza. ¡Oj! Oh! Sí, ¡Oj! Sí, ¡Oh! En la montaña de suerte por Yaracuy, en Venezuela vive una diosa. En la montaña de suerte por Yaracuy, vive una diosa, una doble reina de gran belleza y de gran bondad. Amada por la naturaleza, iluminará de calidad. Y sus paredes son hechas de viento, y su techo, hecho de estrellas. La luna, el cielo, el mar y la montaña, sus compañeros. Los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros. Salve Reina, María Alionza, por el Venezuela. Con su honra y cuidado, es la motiva de la fuerza y tierra entera. Desde el Guajiru a Tacuna, fiel destino de los latinos, vivir unidos y en libertad. En la montaña de suerte por Yaracuy, en Venezuela. María Alionza, en la luna, un trama y todo, me va a llevar. María Alionza, en la luna, un trama y todo, me va a llevar. La luna, la luna, un trama y todo, me va a llevar. ¡Gracias! 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 La vorágine de Horacio Quiroga, que yo creo que también inspiró a Gabo con la hojarasca. Es una imagen de Latinoamérica, de su belleza y también de su complicación. Digo, América Latina es un sitio, o América, con la cultura en español, tiene sitios especiales, mágicos. Y traté de describir eso en esta canción que se titula Contrabando. ¡Gracias! 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 Se muere sin encontrar Camino Verde Camino Verde con nosotros Que vimos llegar a nuestro país A Cortijo y su combo con Ismael Rivera Primero que en las televisiones nunca se veían muchos negros Y cuando llegaron esa gente Estaban en la primera fila Y se ganaron el amor y el afecto de todos nosotros Con su calidad Cortijo, Ismael y el Cortijo Como que después se convirtió en el gran combo Esta canción Es de Titecuret Fue nuestro primer hit Con Willy Colombo Al principio el álbum no fue muy bien recibido Y no era para menos Digo, imposible Reemplazar a Héctor Ladó Imposible Y Héctor había salido Entonces entraba yo y ese tipo ¿Y ese flaco quién es? ¿De dónde salió ese tipo? Así que nos tomó Primero el disco creo que pegó en Venezuela Después pegó en Colombia Y después brinco a Puerto Rico Y después fue que vino a llegar Nueva York Pero siempre le estaremos agradecidos A Titecuret Por habernos confiado en esta canción Y haberme permitido a mí escribir los sonidos De este tema La canción se titula Plantación A Titecuret A Titecuret A Titecuret Amarillo La Titecuret La Estación Adentro Cámara Es donde se sabe la verdad Es donde se aprende la verdad Dentro del follaje y de la espesura Un reto todo el viaje que va a la margen En donde se sabe camarada En donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció Por golpes quedaba en madrugada Y fue sepultando sin llorar Con una cruz de espalda y nada más ¡Ey! ¡Opa! ¡Maldito! Camilo Manrique falleció La estación a dentro cámara La estación a dentro cámara Sombra solamente y nada más Camilo Manrique falleció La estación a dentro cámara Se murió el indio camino Por golpes quedaba en madrugada Camilo Manrique falleció La estación a dentro cámara Camilo Manrique falleció La estación a dentro cámara Camilo Manrique falleció Pero si después de una tura es balón Que te fueras a encontrar Camilo Manrique falleció La estación a dentro cámara La estación a dentroatura ¡Gracias! 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 ¿Alguna canción de esas escritas para...? ¿Qué vamos a hacer? Digo, bueno, tengo varias ahí. Si hay alguna que le tenga más fe que a todos, que a cualquier otra. Digo, no me parece que están bien. Pero hay una que me gusta mucho. Porque es una especie de... de autobiografía. Un poquito. Me dice... Bueno, dámela, porque le vamos a hacer un arreglo, pero se la vamos a dar a otra persona. Y yo le dije... ¿Cómo? Porque yo la quería grabar. Me dijo, no. Y me explicó. Me explicó que... una de las mejores decisiones... una de las mejores decisiones... que, gracias a Dios también fue un éxito tremendo para él. Y lo ayudó a salir de una parte pura que estaba... con la ayuda también de Willy Colón, que hizo un arreglo excelente. Ese tema. Y la canción se titula... y el cantante. Y el cantante es... y el cantante es... y el cantante es... soy el cantante. ¿Y han venido a escuchar? Lo mejor... el repertorio. Ustedes voy a brindar Indicando a la vida De trizas y penas De marcos a marcos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pasaron por la puerta No entiendo para tristezas Vamos cantando en su bien piensa Me paran siempre en la calle Mucha gente te conecta Oye Héctor, no estás de yo Siempre con el brazo ¿Quién es quien estás? Y nadie pregunta Si sufro, si lloro Si siento una pena Que duele muy hondo Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Que el público paga Para poder escuchar Y yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el sol acaba Soy un humano cualquiera Y sigo mi vida Con risas y penas Con ratos amargos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Ponte del ritmo Mi mejor apellido Y mi mejor apellone Recordando a Carlos Siempre agotro corazón Enielen y mi mejor apellone ¡Gracias! 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 ¡Víctor Lavo! Y nos llamaron de la compañía Yare Masuchi, que era el dueño de la compañía, nos llamaron a Abuelo y a mí para escuchar el disco. Y cuando llegamos, había tres otras personas allí que yo no conocía o no reconocía en el momento. Y eran los tres DJs más importantes de Nueva York para escuchar el disco. Y lo escuchamos y al final del disco, Masuchi le preguntó a ellos qué pensaban, qué opinaban del disco. Y uno de ellos dijo, señor Masuchi, no saque ese disco. Porque si lo saca, eso va a ser la muerte comercial de Willy Colón. Este disco no va a funcionar. Las letras son muy largas, los temas son muy sonidos. Y eso no lo vamos a tocar en la radio. Y yo me acuerdo que yo me fui, yo me paré, me fui y me preguntó Masuchi, oye, qué tú crees, digo yo. Ahí en ese disco a mí me parece que está bien. Digo, saca el que tú quieras, eh. Arreglo de Luis Perico Ortiz, de Puerto Rico. La primera canción en la salsa que duró 7 minutos con 26 segundos. Pedro Navarro. Pedro Navarro. Pedro Navarro. Pedro Navarro. Avelino. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbado que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su cabal. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un saco entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito con la avenida. No tiene marcas, pero sabemos que es policía. Pedro Navarro. Pedro Navarro. Las manos siempre en los bolsillos de su cabal. Mira y sonríe, y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un animal que está desierta toda la avenida. ¿Cuánto de pronto esa mujer sale del San Juan? Pedro Navarro aprieta un puño de rocavela. Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie. Queda carrera pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras doy, la otra acera va a la ver. Refumpuñando, pues no hizo peso que comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revolver de San Juan. Y va a guardarlo en su cartera, pa' que no estorbe. Un treinta y ocho de Smith & Wesson, del especial. Que carga encima pa' que la libre de todo mal. Pedro Navarro, cuñales y mano le fue pa' encima. El viejo abrigo, iba alumbrando toda la avenida. Y eso fue así. Mientras reía, ni alumbía, sin compasión. Cuando de pronto, solo disparó con un cañón. Y Pedro Navarro cayó en la acera mientras veía a la mujer. Que devolveré para mi muerte querida. Ahí le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día. Estoy salada. Pero Pedro Navarro cuenta peor. Fue que aceptar. Y creerme en el tiempo, por fin no nadie salió. Hubo curiosos, hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho, los dos cuerpos se trapezó. Hoy el revólver acuñan los pesos y se marchó. Y trapezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y también saqué de mi canción. Lo que dijo? c Mira. El coro que aquí les traje y también saqué. ¿Cómo Christina? Y la car 야ba mi disco. Con el corazón, con el corazón tu cuerpo. Con el corazón, con el corazón tu cuerpo. La vida de la sorpresa. Sorpresa serás la vida para mí. Pedro Navarro encanta marketing, Cleveland Cuando Alpha mater China. Tengo una sartina, aquí no lo engañaste La vida es de la sorpresa, sorpresa será la vida La vida es de la sorpresa, es el brazo en la cabeza ¡Marquiñones! 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 La vida es de la sorpresa, sorpresa será la vida ¡Marquiñones! 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 La vida es de la sorpresa, sorpresa será la vida ¡Ocho millones de historias, que de la ciudad de Nueva York! ¡Marquiñones! 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 La escribí cuando tenía 31 años Hoy Y la canté A ver, 80 Sí, 32 Tenía 32 años cuando la grabamos Y la escribí como a los 30, 31 Hoy Tengo 73 Y cuando la canto La canto de otra manera, o sea, hay otro enfoque Hay varias cosas que uno aprende si llegas a los 73 años Por ejemplo, una de ellas es que Lo único que detiene la caída del cabello Es el piso La otra cosa que aprendes Es que cuando te das cuenta que tienes más pasado que futuro Organízate Ya no vas a ser delantero del Barcelona Y mejor es que tengas un plan B y C Yo tengo planes como hasta el fin del ácter De la abecedaria Esta canción, que es esa especie de resumen Se titula Maestra Vida ¡Gracias! 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 Pa' que el que nos da la mano Tan pronto no sale el clavo Se olvida con sufrimiento Tengo amigos conocidos y enemigos Amores que me han querido Y rostro que niegan verme Me encontré frente a la muerte Y en sus ojos y el sentido Con el miedo contigo Así yo aprendí a quererte Hoy sé que nada es seguro Llega todo el pasajero La muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor ni dinero La muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor ni dinero Maestra vida Me voy persiguiendo al tiempo A ver Si encuentro respuestas Antes de la hora en que yo muerda Que me estoy presionando Que me estoy presionando A esta fatal realidad Maestra vida cámara Te da y te quita y te quita ¡Gracias! 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 En Venezuela, en Cuba y en Nicaragua Y llegamos a salir de ella Así que tengan confianza y fe Que eso vendrá también Esta canción se titula Patria ¡Gracias! Por el significado De la palabra Patria Me sorprendió con su pregunta Y con el alma en la garganta Me dije así ¡Gracias! Flor de barrio Hermanito Patria Son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol De que nos habla aquel poema Como el cariño que guardas Después de vuelta a vuelta Patria Son tantas cosas bellas Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio Y su en pedaza morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel mundo se aleja Son los martines que gritan Bandera 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 No memoricen lecciones De dictadura O encierro Que la patria no la define El que suprime El que suprime A su pueblo Patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Soledad la primavera Risa de hermanita nueva Te contesto Hermanito Patria Son tantas cosas Son tantas cosas Son tantas cosas Son tantas cosas Roberto Delgado y Arqueta Son tantas cosas 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 ¡Gracias!